Mariahima Mac immensely Mariahima Macumban Mte... Mac musst du ceo Mariahima Macumban Chirault Macumban Mariahima Macumban Mte... Macumban Mariah Ojo Marie Mariah eh eh Marie Mariah Ojo María María, mamá queba, meté maquéba Chira, maquéba María, mamá queba, meté maquéba María, oh oh María, María, hey María, oh oh María 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 Ella tiene un toque especial Carrega una belleza universal El deseo de ella es cannibal Combina con mi deseo carnal Tu es mi estrela cadente Mi deseo permanente Si yo fuese divino por ti faría El sol nascer no puente Verdadeiramente Esta paixão é convencente Descobri que serei teu futuro Através do meu coração vidente María Mereces una prenda en cada día Por ser protagonista desse filme Que me traz a constante alegria Não é fantasia Tu és a poesia Para a alma vazia que eu tenho Nessa dinastia Tu és a Maria Que completará meu engenho María 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 Ma quema Mete ma quema Chira ma quema Mere a mama quema Mete ma quema Mere a mama quema Chira ma quema María, oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!